Con la entrega del aguinaldo habrá bastante circulante en el país, es por eso que el sector turismo generará más empleos para atender a los turistas nacionales e internacionales que vacacionarán en este fin de año, afirma César Hidalgo, presidente de Cantur. Nuestras expectativas conllevan a aumentar personal extra para atender este movimiento de turistas y sobre todo darle lo mejor al turista nacional e internacional en comodidad, precios, calidad y atención. ¿Más o menos cuántos empleos temporalmente, por decirlo así, se podrían estar dando? Mira, haciendo así rápidamente un análisis rápido, consideramos que por lo menos un 50% del personal activo podría incrementarse en este periodo de noviembre-diciembre, ya prácticamente finales de noviembre-diciembre y principios de enero. Es decir, si en un lugar habían tres empleados, por lo menos van a haber cuatro, cuatro empleados, o sea, aumentar un 50% del personal de meseros y cocina y de servicio. Entonces sí se va a generar técnicamente un incremento de empleo. Dicho sector tiene grandes expectativas. Es una temporada alta, una temporada alta, ustedes saben, y eso nos permite buenos ingresos para cumplir con nuestros compromisos, con nuestros acreedores y con nuestros pagos de energía e impuestos y obviamente, pues refrescarnos un poco con esta temporada. El esfuerzo, la lucha de mantener al país con la atención al turista nacional e internacional, nosotros como Cantur tenemos esa responsabilidad y dar lo mejor en esta temporada para luego caer en la temporada del verano ya, que ojalá que ya las cosas estén funcionando. Las noticias buenas que tenemos, no sé si tú leíste la revista Google, donde dice que Nicaragua ha incrementado su turismo, en San Carlos tenemos actividades, en todo el país actividad de la pequeña y mediana empresa turística. Se estima que de enero al mes de septiembre entraron al país un millón 17 mil visitantes. Noticias 12, Darlene Tellez.